Se llama Jorge Rosales, quien es el presidente de la Asociación de Cantineros en nuestra provincia de Granma. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a ti, al colectivo, a la audiencia. Efectivamente, estamos de nuevo en la revista con la intención de dar a conocer un importante evento que se va a desarrollar este fin de semana en Bayamo. Y bueno, con el subjetivo nombre, Ponle Fe, Ponle Café, con la intención de promocionar este producto tan cubano, tan nuestro, que es también, es decir, la verdadera del empeño, que va a ser reconocida como sociedad creativa, que tiene como elemento fundamental la gastronomía, y dentro de la gastronomía está el café, están los abanos, que también van a estar ahí fiestas este fin de semana. Es un evento que va a tener, se va a desarrollar a todo el agua, la jornada del viernes, va a tener varios momentos importantes. Primero, una charla del proyecto Día del Café, del municipio de Boya Riva. Ha habido un interesante proyecto allá, que tienen dos jóvenes muy emprendedores, que han hecho de él todo un centro de atracción en esa localidad serrana, y va a venir acá a explicarnos qué hacen ese proyecto que se llama, tiene el subjetivo nombre, Día del Café, es un museo, con características muy peculiares. También se va a inaugurar en la unidad una exposición de artes plásticas, con el tema bucólico tan presente en muchas obras, de Alexis Pantoja, nuestro amigo Alexis Pantoja, y también en la sede de la unidad, se va a desarrollar durante toda la mañana, toda buena parte de la tarde, charlas, conferencias, siempre encaminadas, a divulgar la importancia del café, el lugar que tiene, como tradición nuestra, y repito, como parte gastronómica de nuestra ciudad. Y un elemento también sobre el cual llamamos la atención es una convocatoria que se ha librado para que todos los interesados en participar en una competencia de cocina, tanto del área fría como del área caliente, se presenten esas mañanas en la unidad, repito, este viernes, con sus elaboraciones, las cuales, por supuesto, deben incluir el café. Intencionalmente, o sea, platos del área caliente con café, postres con café, y también en la parte de la bebida, va a haber dos certámenes competitivos. Primero uno, de tipos de café. Las personas que les interesa el tema pueden ir allí presentando su propuesta con café, sus mezclas con café, y los cantineros, particularmente, a quienes llamó la atención en este momento, aunque ya lo saben, por las vías nuestras de la asociación, van a presentar cocteles de sobremesa. Los cocteles de sobremesa en la cantina cubana son todos los que llevan café. La sobremesa es lo que viene después de la comida, y de nada, es un momento que se quede potenciar los servicios gastronómicos a través de que se ha dejado de la mano a fuerza de completas, ¿verdad? Arroz, dianda, y se ha perdido la sobremesa. No hay postres, no hay café, no hay habano, no hay licor, y no sé si quiere potenciar esto, y nosotros podemos rescatar todo eso, que además hay satisfacción e ingresos también para las unidades nuestras. Entonces, vamos a estar todo ese día en esas actividades, vamos a premiar a los mejores trabajos que se presenten en ese evento. Repito, el café es muy importante, y en la noche, por invitación, vamos a ofrecer una actividad que se llama Balcón de la Bama, que hace en el Balcón de la Bama es que se degustan abanos y bebidas espirituosas. Esa actividad va a ser por invitación y va a ser en el restaurante de la fila armónica. Olvidé a decir que el jueves en la noche, todos los participantes en esta actividad, todos los que quieran participar en esto, todos los que quieran disfrutar, vamos a recibirlos a la unidad, a la sede de la unidad, con un cóctel de bienvenida que va a tener como elemento, ese cóctel también va a tener como elemento distintivo el uso del café. Toda la base de café. Toda la base de café, a lo largo de eso, pues a ver, repito, ya las talleres, ponencias, demostraciones, competencias, pero repito, con la intención de potenciar el café. Hay que decir también que esta actividad se está convocando por parte del Mintur, por parte de la Dirección de Cultura, por parte de la Asociación Culinaria, que también va a estar presente, por supuesto, por la parte de cocina, por la Asociación de Cantineros, y en el caso nuestro la estamos intencionando porque este año la Asociación de Cantineros de Tuvo cumple 100 años, y esta actividad fue una parte de las actividades que hemos diseñado para esta importante celebración. Bueno, yo les auguro muchos éxitos entonces en este festival del café. Y entonces van a estar dando los premios hoy por la parte de los cantineros y también por la parte de ellos. Sí, sí, hay cuatro modalidades, cocina caliente, cocina fría, tipos de café y que usted le vea sobre la mesa. Bueno, muchísimas felicidades entonces, que todo salga siempre como ustedes lo organizan, con toda la calidad, porque soy también, ¿cómo se dice? Partícipe de su actividad de siempre, todo con la mayor cantidad. Te invitaban. Gracias por estar con nosotros, vamos a una pausa y enseguida seguimos en Frecuencia 2. Querida de su actividad.